¡Vamos Nacho! ¡Felicitaciones! Gracias ¿Te va o te queda? ¿Después de esto que la gente quiere que te quede? La gente me pide ¿Qué la gente me pide que te quede? Una locura Un pesado, un sueño, un sueño ¿Festejo tu cumpleaños ayer? Sí, muchas gracias Y hoy, este... Una locura Una locura Se dio... Perdimos el partido, pero se dio esta locura, esta alegría De toda la gente que... Que bueno, nada, me pide que me quede Y vos qué vas a hacer ¿Y vos qué pensás? Yo no sé, bueno, en un principio se había arreglado así para mi llegada acá Este... Bueno Se había acordado así Que era solo por el campeonato Que era solo por la copa Y nada, la verdad que me tira mucho quedarme Te voy a ser sincero Por el cariño de la gente El cariño de los compañeros De una familia Siempre lo digo Esto es una familia Y la verdad que me han llegado cariño Te hacen pensar las cosas Pero bueno, el fútbol es así Si me toca irme nos veremos a fin de año nuevamente Porque soy del club Voy a ser jugador del club Si me voy me voy 6 meses a préstamo Y nada, ahora a disfrutar En la semana me reuniré Y veré cómo sigue mi futuro Contame los penales Nada Al igual que allá Tuve un penal decisivo Y acá se vino a la tanda A atajar el primer primogoro Yo sabía Yo me metí en la cabeza Y lo tenía que atajar Salió Así que feliz Feliz Y bueno Cuando sentí que iba para al lado Que realmente sabía que podía ir Y fue una alegría inmensa ¿El viejo vino? Sí, está ahí atrás Me imagino que está como loco, ¿no? Y sí Un regalo para el día del padre ¿Y el abuelo? El abuelo bien, bien Ya está allá Y seguro está Estaba escuchando la radio Ahí y me sigue siempre Así que Nada, esta victoria es para ellos Para toda la familia Que está ahí atrás Y para toda esta gente Que es hermoso, la verdad Felizaciones, Nacho Que sea lo mejor Y si te toca seguir acá Queremos verte en ese nivel Que has demostrado No solo hoy Sino desde el año pasado también Bueno, muchísimas gracias Muy agradecido A todos ustedes también Por los halagos Y laburo mucho para Para volver a venir Dar las pruebas los domingos Como les dije Y nada Y dejar todo No se me había podido dar Sacar las dos pelotas Ellos tuvieron dos Y no las pude sacar Pero después en los penales Pudió ayudar al equipo Y nos quedamos en la A Que es donde Boquita Se pertenece, está Felizaciones Muchas gracias